La tarde-noche de este lunes, vecinos de Valledorado se dieron cita en el estacionamiento de la tienda departamental que está al ingreso de esta demarcación para manifestarse por la falta de atención de las autoridades estatales y municipales con la fumigación contra moscos y la reparación de las calles y avenidas que están destrozadas con baches profundos. El sentir es generalizado ya que han visto cómo se dañan sus autos y hay avenidas que están a punto de ser intransitables. Si las administraciones pasadas dieron permiso para la construcción de este funcionamiento, la administración de hoy en día ya sabía la problemática. Entonces la administración de ahorita tiene que ser responsable de todo el daño que está en la comunidad. El enojo surgió cuando no tuvieron respuesta sobre la calidad de la obra. El secretario general del ayuntamiento, Abad Jiménez, siempre conciliador, informó que la obra arrancaría el 3 de octubre y que fue licitada y adjudicada por 17 millones de pesos. Los vecinos requirieron más información de la obra. La gente está inconforme y desde luego es entendible, pero también es cierto que se está haciendo el trabajo que consideramos lo estamos haciendo en los tiempos que las propias leyes nos los marcan. Por su parte, el representante de los vecinos Santiago, Eduardo Gómez, explicó que el 30 de septiembre tendrán la información que necesitan. Lamentablemente el día de hoy no traen la información que se requería y se comprometieron las autoridades municipales, aunque no vino la presidente municipal Mirta Villalbazo, vino su secretario. Entonces señalamos la fecha del 30 de septiembre a las 7 de la noche en Valle Dorado, en el kiosco, para que nos aclaren dudas. ¿Cuáles son las dudas? Es qué material van a utilizar para el encarpetamiento. Respecto a la fumigación, ¿qué se supone la Secretaría de Salud Nayarit lo haría este lunes? El delegado municipal, Jonathan Israel López Hernández, comentó que a partir de este martes se fumigará en toda la demarcación. Vamos a empezar en escuelas, pero vamos a empezar por todo Valle Dorado y nos vamos a meter a escuelas también. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.